Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En el día de hoy, continuando con Tupperware, vamos a ver los programas de indicaciones y de incentivos. El programa de indicaciones de dos campañas, viene desde campaña 14 y campaña 15. Y las opciones que brinda por una indicación son mantel más servilleta x6. El mantel es de microfibra estampada. La opción B es un juego de cuatro vasos de vidrio, capacidad 434 centímetros cúbicos. La opción C es un sacacorcho. Y la opción D es un rompenueces. Puede romper nueces, puede romper cualquier tipo de frutos secos, como almendras, avellanas. Y sirve para descarozar las aceitunas y cerezas. Estas son las cuatro opciones que propone a lo largo de campaña 14 y 15, por indicaciones que presenten las emprendedoras revendedoras independientes de Tupperware y también la unit manager, que serían las líderes. Aquí vemos las bases y condiciones. Los ingresos que se presenten, que se indiquen en campaña 14, se harán efectivo el premio de campaña 18 y las que presenten en campaña 15 recibirán el premio en campaña 19. Por cualquier tipo de reclamo, este programa caduca en campaña del 2021. Esto es el programa de índice campaña 14 y 15. Ahora vamos a ver el programa de incentivos de campaña 15. Lo tenemos. Incentivos de campaña 15, un premio miles de uso. Solicitando 12 unidades de producto Tupperware, ganas un contenedor universal de 3 litros. Sirve para transportar, para conservar, para almacenar, manija rígida, ergonómica, fácil de levantar y de abrir. Tapa rosca, silicona, cierra mejor. Sirve para líquidos, para galletas, juguetes, artículos de cuidado personal, de oficina, o lo que se te ocurra guardar en este recipiente. Tiene un diámetro de 14 centímetros, un alto de 27,7 centímetros. Solo con presentación de tu pedido en campaña 15 de 12 unidades de productos Tupperware, estarías ganando este contenedor universal de 3 litros. Y en las bases y condiciones, aclara que, estoy leyendo, no sé si ustedes llegan a leer la letrita chiquita, pero por las dudas se los leo. Para ganar el premio del programa, se deberá lograr el objetivo planteado en campaña 15 y presentar pedido en campaña 16 y 17. Cuentan los productos del folleto, los adelantos de campaña, los productos para demostrar y o demos especiales ofrecidos en campaña 15 y los productos de las ofertas WOW que se facturen en dicha campaña. Los productos en cuotas suman en la campaña en la que los solicitos no cuentan para este programa, los recetarios, las palitas para dosis, el separador de yemas, las mini espátulas para untar, el pela citrus, las bolsas ecológicas, los llaveros, las cucharitas de melón, las mini pinzas, los gratis, los ex exclusivos de anfitriona, los productos especiales, las devoluciones serán descontadas, los premios serán enviados en campaña 16 o 18 y si por alguna razón ajena a la voluntad de la empresa no pudiera enviar el premio de este volante, enviarán otro similar, de similares características e igual o mayor valor. Eso es todo lo que dice las bases y condiciones, así que chicas les conté todo lo que hay en campaña 14 como incentivo y programa de indicación. Así que les dejo un beso grande, no olviden suscribirse en el canal, activar la campanita en todos y si están consumiendo este tipo de vídeos de esta empresa de catálogo en particular, dejen su like así sé que les está sirviendo, ya que más adelante solamente dejaré las empresas los vídeos más solicitados, el resto de las empresas ya no prepararé más contenido respecto a ellas. Les dejo un besote, que tengan una hermosa semana y nos estamos viendo en otro vídeo.